Dios mío, lo que yo no entiendo, porque en este mundo enfermo, tú tienes... Te encargo así, mira, haciendo locuras mías. ¿Hago locura? No. Especialmente, el mundo hoy es una locura, pero una locura buena, porque estamos encerrados, entre comillas, pero yo estoy disfrutando del día a día. Estoy disfrutando del día a día. No me quejo mucho, al contrario, le doy esperanza y fe de que cuando regresemos y todo esto pase, vamos a salir mucho más fortalecidos y con más ganas a todos. Este fue un año particular, más allá de la pandemia, es un año que creo yo que también es un poco bisagra para vos. Volviste a tus orígenes, cumpliste los 40, si no me equivoco. Entonces eso marca mucho en la vida de uno, ¿no? Sí. Me hubiera gustado coger los 40 y estar cantando, porque no he podido hacer el primer concierto cantando con 40 años. Pero para todo va a haber tiempo. Después me voy a quejar y voy a decir, guau, yo que necesitaba cantar y ahora no me están dejando descansar, yo feliz de no descansar. Pero regresar a los orígenes, estando aquí en Miami, lo he hecho más en la parte como espiritual y emocional, escuchando música, hablando con gente que de pronto al comienzo regularmente no hablaba, o sea, se despertaron muchas cosas que estaban dormidas. Pero es como todo, ya nos habituamos a la vida, ya nos familiarizamos con esta nueva vida. Y creo que no solamente me pasa a mí, estamos habituados, pero nosotros todos los días nos levantamos con esperanza de que esto va a pasar. Especialmente hoy, donde se dice que ya la vacuna funciona, creo que muchos van a comenzar a planificar. Esta noticia a muchos les ha cambiado, les cambió los planes de dos o tres meses que tenían adelantados. Yo, bueno, tuve el placer de escuchar la canción y lo que más me llamó la atención es, más allá de, bueno, no neguemos tu lírica, la música, tremendos músicos. Todo Colombia lo tenés reducido ahí. ¿Te das cuenta de eso vos? ¿De lo que lograste? Lo hice inconscientemente, ¿sí sabes? Lo hice inconscientemente. Siento que a muchos nos ha pasado así a la hora de hacer un éxito. Un éxito de verdad, verdad. Un éxito de verdad, verdad. A veces trabajamos una cosa y termina saliendo otra, pero es tan real lo que se hace que termina causando efecto en la gente de esta forma. Fue una canción muy trabajada. Le hice muchísimas introducciones, muchos arreglos en la mitad del acordeón, muchos finales. O sea, la trabajé, la trabajé, la trabajé hasta que me sentí conforme. Es más, en los dos días que la lancé, hablé mucho con mi primo Lucas Angón, que es el que toca el acordeón, recordando los momentos que borrábamos y volvíamos a hacer un arreglo diferente hasta que no le encontramos el tirito, pues el sonido que queríamos. Exacto. Bueno, el tema del video, no sé si te diste cuenta que me vestí de rojo. Igual que en tu video, a propósito. Espero que te guste. Me gustó mucho cómo lo resolviste. Bueno, esto de justamente la cuarentena a nosotros nos complicó un montón. Al menos acá todo el mundo empezó a grabar desde su casa. Bueno, ahora recién están abriendo un poco para con el protocolo poder hacer videos. Pero bueno, en tu caso no sé bien cómo le diste forma, pero no quebraste lo que tiene que ver con lo que es la pandemia, o sea, digamos, con el concepto de la casa, digamos, pero contás una historia claramente con el color, con los gestos, con todo. No sé si buscaste eso específicamente, contarlo simplemente, porque una locura se hace directamente. Nada fue libreteado, nada fue libreteado. Yo me levantaba un día aquí y decía hoy vamos a hacer video de esta canción, quiero hacerlo con fondo rojo. Llegaba a ver la ropa que me iba a poner, quiero hacerlo así súper... O sea, todo... Es más, el short con que hago el video de las locuras mías fue el short de la carátula del álbum pasado. O sea, todo fue así tan natural. O sea, yo no pensé que iba a tener un impacto tan bonito en la gente como lo está teniendo el video. Sí, exacto. No, aparte también... Y va padre la manga de la canción, porque al final hay historias de videos que se te vuelven cuadriculadas y ya tú de pronto ni le prestas atención de X, Y después de estarlo viendo. Pero tú a medida que vas viendo el video te estás dando cuenta que actué de bobo, de niño inocente, de ru... A medida que ya después te das cuenta y te das cuenta. Yo lo he visto tantas veces y yo dije, wow, pero es que yo hice ahí con mi personalidad, actué de muchas maneras. Sí. Es que sabes qué pasa. Tú estás pensando en una cosa de mí y de un momento a otro. Cuando ya estás pensando algo, llega y te ves otro silvestre y ya estás pensando después diferente. El video tiene una particularidad que te lleva por varias estaciones emocionales. Es que también cuando una canción es buena, se le acompaña más... Wow. Más fácil, creo yo. O sea, así como se puede versionarte, la puedes convertir en un rock, la puedes convertir en un pop, la puedes convertir en una bachata, la puedes convertir en lo que quieras, también desde lo que contás, lo puedes plamar fácilmente porque la historia misma ya cuenta algo. Entonces está bueno ser libre como un loco, ¿no? Y al final, hoy en día estamos acostumbrados a ver videos así porque hoy en día muchos hacen videos con su Instagram, hacen videos con su plataforma, y esta es la posición para hacer un video. Entonces nos hemos acostumbrado a ver muchos videos así ya. Creo que lo más normal hoy en día es ver un video como el que yo acabo de hacer. A pesar de que se gastan muchos presupuestos haciendo videos millonarios carísimos, ¿no? Exactamente. Hay una palabra que siempre me llamó la atención, en realidad porque es algo que tiene que ver conmigo, que es la palabra justicia. Está muy fuerte en la carrera tuya, entonces yo quiero que me cuentes por qué. Por la canción. Por la canción, por la canción, por la canción. Sí, primero agradezco esta oportunidad para decirle a Nati que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Creo que entendió muy bien el mensaje, se creyó la película a la hora de hacer el video, a la hora de interpretar la canción. Ella me encanta, me fascina. Siento que trabajar con ella me dio, me dio, aprendí a trabajar con ella. Y son de esas típicas canciones. Me pasó igual que con las locuras mías. Yo no me lo esperaba. Primero porque la canción no se la mandé a Nati, se la mandé a Ozuna. Si a la canción la iba a hacer, yo se la mandé después pensándole en hacerla con Ozuna. Y la escuchan en el estudio y ella se enamora de la canción. No fue algo, para mí fue un premio, porque no la hice pensando en que podía cantar la historia con una mujer. Pero fue muy fácil. No le cambiamos absolutamente nada cuando ella llega a la historia. Y comienza a conectar la gente con esa canción de una manera impresionante también. Y comienzo a navegar en el mundo urbano, porque tú sabes que yo soy más folclor que urbano. Toda mi carrera prácticamente, el 90% de mi música es folclor. Me atreví a salir de mi zona de confort, de mi folclor. Y la verdad me fue muy bien. Porque si ves, no tanto por los views, sino por la recordación de las canciones. Porque los views, así como pueden ser, verdad, pueden ser mentiras. No sé, disculpa, pero hay views que no sé. Pero te hablo de la recordación que causa la canción en la gente. Empezando por Cásate Conmigo. Es una canción que van a pasar los años y donde suene, te vas a acordar de la canción. Igualmente está pasando con justicia también. Sí, te iba a preguntar eso justamente. Cásate Conmigo para vos, definitivamente fue la bisagra en tu carrera. Para mí, bueno, digamos, sí, desde el lado del espectador. Porque, bueno, ahí es cuando yo realmente te conocí. Empecé a abrugar en tu historia, ¿no? Pero quería saber si para vos es lo mismo, significó lo mismo. Para mi propósito, sí. Para mi propósito, sí. ¿Me entiendes? Porque el propósito era salir de Colombia, conectar con un público que no escuchaba el vallenato y que la gente por medio de una canción llegara a mi historia. O sea, tú eres un gran ejemplo de lo que yo quise hacer. Tengo al frente a una niña que se llama Florencia Mauro que me sirve de ejemplo para mi invento. Yo lo hice con esa intención de conectar con un público que no escucha ni escuchaba vallenato. Y que por medio de una canción llegara y conectara conmigo y de pronto se conectara con toda mi carrera musical. Sí. Que no es fácil. Que no es fácil porque el vallenato no lo entiende todo el mundo. Por ritmo, por tiempo, por cosas. Pero bueno. Igual los periodistas de música latina sí, dentro de todo, es como que tenemos un poco de... Es mucho más fácil. ...de seguimiento porque es importante. Importante conocer un poco de todo, me parece a mí. Sí, sí, sí. Es algo cuando suena y se llama la atención. Acá está el highlight de él. O sea, entonces decís, bueno, lo tomo así y entonces a partir de ahí empiezo a descubrir, ¿viste? Porque ahora es como que las canciones se escuchan y después la gente descubre y va hacia atrás, ¿viste? Que por ahí en Spotify te pasa que empiezan a escuchar otras canciones. Y cuando empieza a pasar eso es porque estás realmente entrando en el corazón de la gente o en la escucha o en el gusto. Un corazón grande y solidario es importante en esta época, me parece a mí. Y bueno, es tu caso, está tu gente, vos, bueno, ¿no? O sea, trabajando para ayudar siempre. ¿Cómo se vive de tu lado la solidaridad? Bueno, siempre estamos dispuestos a ayudar. No, no, lo que pasa es que a veces no hacemos las cosas públicas. Sí. Porque como eso no es lo que buscamos. No. Tratamos de buscar más solución que que difusión. Pero tengo una fundación Silvestrita de Corazón Grande y llevamos años viviendo experiencias bonitas con gente que realmente ha necesitado de nuestro apoyo en distintas circunstancias porque la verdad que la fundación no está enfocada a una sola cosa sino en ayudar. En ayudar. Entonces, la verdad que muchas experiencias, muchos, muchos anécdotas. Es una fundación hecha especialmente donde los que elaboran son mis seguidores y ponen cada uno en su granito de arena. Y en la pandemia sí estuvimos activos haciendo cositas, par de cositas, pero al final tampoco era mucho porque el confinamiento no te dejaba ayudar de pronto como tú hubieras querido también por ley, por ley, por miedo a que se siguiera propagando el virus. Entonces teníamos que regirnos a muchas a muchas leyes, a muchas cosas. Pero ya ahora, ahora aquí en estos momentos que ha pasado mucho el cuento de la pandemia, ya lo que nos espera ahora, la ayuda que viene ahora es una ayuda psicológica musical. regalarle a la gente música que es una ayuda muy grande. Es verdad. Que la gente tenga un motivo para reír, para tomar, para bailar, es grandísimo. Totalmente. Y sin dudas con esta canción lo estás logrando y lo vas a seguir logrando y cada vez más. ¡Gracias!